El bloque de seguridad, integrado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional, integrado en unidades de inteligencia militar y policial, han dado un duro golpe a la organización de los chaneros en el Cantón El Carmen, siendo capturado el ciudadano ecuatoriano Ferrin Loor Luis Alberto, alias Lucho, quien mantendría una estructura delictiva de aproximadamente 50 personas, entre sicarios y colaboradores. Mencionado sujeto es parte de la estructura originaria de los chaneros y tiene un amplio historial delictivo. Los resultados de la operación militar es un fusil, tres estopetas, dos granadas de mano tipo limón, tres pistolas y munición que al momento está siendo cuantificada. El bloque de seguridad sigue trabajando por los...